Marilena Giner, Administradora General de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Pues aquí estamos para firmar un acuerdo entre las dos instituciones, entre el Banco de Desarrollo América del Norte y el Gobierno del Estado como testigo y los municipios de Ahumada, Madera y Casas Grandes. Y es un acuerdo para un fondo que se les va a otorgar para equipamiento, para operar y mantener su relleno sanitario. Mira, el tema de residuos sólidos es interesante porque no es un tema que se ve dentro de la ciudad, es hacia las fueras de la ciudad. Lo que es importante reconocer es que si no tienes buen manejo de rellenos sanitarios o que no tengas rellenos sanitarios, causa problemas de contaminación en el aire que afecta la salud y causa problemas cardíacos, asma, respiratorios. Entonces, esto es lo que es el proyecto, es una combinación de un relleno sanitario que fundió Semarnat con contribuciones de los mismos municipios. Son tres rellenos, uno para cada uno y la COSEF y el VEDAN están proveyendo el equipamiento para la operación del relleno sanitario. Ahora, ¿qué es el beneficio que viene aquí? Pues son en el caso de Ahumada y Madera, más o menos, cada uno genera 10 toneladas de basura al día. Entonces, ya ahora van a tener una disposición adecuada. En el caso de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, son 55 toneladas al día. Entonces, esa basura antes iba a tiraderos a cielo abierto y tenían un riesgo de incendios, de que el agua cause mosquitos, el virus Zika, todo eso. Entonces, esto tiene un gran impacto para esas tres comunidades.